Hola, buenas. Soy Esther, psicóloga en Epsiva Psicología. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de nuevo sobre el narcisismo. Más que centrarnos en las características generales de las personas narcisistas en sí, vamos a hablar sobre dos dimensiones del narcisismo. El narcisismo grandioso y el narcisismo vulnerable. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el rasgo de la personalidad narcisista y luego ya vamos a entrar a explicar, a meternos más en lo que es el narcisismo grandioso y el narcisismo vulnerable. El narcisismo, como acabo de decir, es un rasgo de personalidad pero que podemos expresar todos de forma no patológica a lo largo de nuestra vida en diferentes situaciones. El rasgo de personalidad narcisista se convierte en un problema cuando se expresa en todas las áreas de la vida. En el trabajo, en la familia, en las relaciones, incluso cuando uno va a comprar, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de un comportamiento que podría tener una persona narcisista. Imagina que estás en una reunión de trabajo y llega una persona que no conocías previamente y se pone a hablar sobre los logros que ha ido consiguiendo lo largo de su vida, de sus éxitos, de las situaciones que ha conseguido superar y que eran muy difíciles, de sus metas a futuro, de lo bien que le va. A esta persona le da igual si tú estás interesado o no, le da igual cómo te sientas respecto a lo que él está diciendo. Igual tú te sientes pequeño, te sientes cada vez más inferior a esa persona, a esta persona le da igual con tal de ser el centro de atención. Y además es que si detecta que no es el centro de atención o ve que alguien está haciendo alguna mueca extraña o que le están desprestigiando, probablemente reaccione con ira o desprecio hacia el grupo. De forma general, podríamos decir que el narcisismo es patológico cuando esos comportamientos, emociones, creencias propias del rasgo de personalidad narcisista se expresan de forma estable y persistente en el tiempo independientemente de la situación o el contexto en el que se encuentre la persona. En el narcisismo patológico podemos identificar algunas características que son centrales, como la necesidad de reconocimiento externo, el sentido de autoimportancia, la sensación de que tienen derechos sobre los demás, que pueden utilizarlos en su propio beneficio. Normalmente la idea que tiene alguien y una persona narcisista sí corresponde a la dimensión del narcisismo grandioso. Por eso me ha parecido interesante hablar de las dos dimensiones del narcisismo. Cuando alguien te comenta que una persona es muy narcisista se suele referir a alguien que tiene una autoestima inflada, que tiene un sentido de superioridad, que tiene una falta de empatía ya que nos interesa por cómo se sienten los demás, sino que se centra solo en sí mismo. E incluso puede tener ideales de vida que podemos llamar fantasías más bien porque normalmente son inalcanzables. Una persona ya identifica que alguien puede tener un rasgo patológico relacionado con el narcisismo cuando nota que esa persona está tratando de manipularla o la está utilizando para sus propios objetivos. Seguro que también habéis escuchado alguna vez que las personas narcisistas tienen una baja autoestima. Pues es que en realidad esto no es siempre así. Aunque en un origen sí que se planteaba que esto era así, o sea que la expresión del narcisismo era como una especie de mecanismo de defensa para que la persona no se topara con esa idea negativa que tenía cerca de sí misma, la realidad es que hay personas narcisistas que realmente se creen la película que le están transmitiendo a los demás. Pero esto no siempre es así. En el narcisismo vulnerable sí que es cierto que hay una autoestima bastante baja y utilizan estrategias para compensar esa autoestima como pueden ser la mentira, la manipulación, el desprestigiar a los demás. Esto es lo que vamos a ver hoy. Pero ahora, antes de entrar con el narcisismo grandioso y el narcisismo vulnerable, vamos a explicar un modelo para que se entienda bien la división de la personalidad narcisista. Para ir introduciendo el narcisismo grandioso y el narcisismo vulnerable, vamos a ver brevemente el modelo del espectro del narcisismo, el cual defiende la existencia de dos dimensiones dentro del narcisismo, una grandiosa y otra vulnerable. Estas dimensiones girarían en torno a un centro formado por la necesidad de autoimportancia y de derechos sobre los demás. Además, defiende que el narcisismo se da en un continuo. Esto quiere decir que los rasgos de personalidad narcisista pueden mostrarse de forma patológica, como hemos dicho antes, cuando son persistentes en el tiempo y estables y de forma no patológica, como personas orgullosas o engreídas que se lo tienen subidito. Para ver esta diferencia, vamos a poner dos ejemplos. Uno en el que hay un trastorno narcisista de la personalidad y otro en el que simplemente hay una persona que habla bastante bien de sí misma, que se lo tiene subidito. Imagina a una persona que siempre necesita ser el centro de atención en cualquier circunstancia, que exige a los demás ciertos elogios y admiración y que cuando no recibe esa admiración por parte de los demás se siente profundamente herida o se enfada con el resto. Además, esta persona puede tender a manipular a los demás con el objetivo de conseguir sus propias metas, independientemente de los sentimientos que experimenten los demás o las necesidades que tengan. Y aparte, tiene un sentido de su importancia bastante inflado cuando en realidad no hay nada que indique que es superior a los demás. Esto representaría un rasgo de la personalidad narcisista patológico, porque esta actitud incide en su día a día, en todas las situaciones, en el trabajo, en la familia, en la universidad si está estudiando, con los amigos, incide de forma negativa creándole problemas, no solo a él, también al resto de personas. Y ahora vamos a ver un ejemplo en el que no hay un narcisismo patológico. Imagina a una persona que habla bastante bien de sí misma y que presume de sus habilidades, las cuales sí que es cierto que funcionan, hay evidencia de que se le dan bien ciertas cosas. Puede que a esta persona le guste ser el centro de atención en determinadas situaciones, pero no tiene la necesidad de sentir esa constante admiración ni de recibir esos elogios por parte de los demás para sentirse bien consigo misma. Puede ser una persona asertiva, puede ser una persona encantadora, puede que le guste centrarse en sí misma, pero tiene en cuenta las necesidades y los sentimientos de otras personas. No tiene por qué reflejar esto un narcisismo patológico, ya que esas actitudes no inciden en su día a día de forma negativa, no generan problemas ni en sí mismo o en sí ni en las relaciones con otras personas, ni en el trabajo, ni con sus amigos, ni con su familia. Volviendo al modelo del espectro del narcisismo, este modelo hace hincapié en la influencia de determinadas variables a la hora de desarrollar una personalidad narcisista, como pueden ser el contexto donde crecemos, la genética, nuestra historia de vida, la crianza, etc. Además, le da mucha importancia a las diferencias individuales dentro del rasgo de personalidad narcisista, ya que esos comportamientos narcisistas interactúan con el entorno, también se ven modelados por ellos, aparte de influir en el entorno, el entorno también puede reforzar o castigar esos comportamientos. Para este modelo, por tanto, la personalidad narcisista sería el resultado que hay entre la interacción de las diferencias individuales dentro de la expresión del narcisismo y el entorno. Para terminar, vamos a ver de nuevo los tres ejes principales del modelo del espectro del narcisismo, que serían la grandiosidad formada por la arrogancia y el exhibicionismo narcisista, la vulnerabilidad, donde las personas tendrían una reacción defensiva o de desprecio o desprestigio hacia otras personas cuando perciben que su imagen está amenazada y luego estas dos dimensiones girarían en torno a un eje central formado por la autoimportancia y el derecho. Y ahora vamos a entrar ya a ver el narcisismo grandioso y el narcisismo vulnerable. Imagina a una persona que va con una seguridad bueno, inquebrantable, como si tuviera un espejo que continuamente le estuviera diciendo que es la persona más grandiosa de todas. Tiene un sentido de sí misma, una autoestima superinflada. Incluso se siente con derechos sobre todos y se cree mejor que todos. Además muestra una falta de empatía habitualmente, como si el resto de personas no le importara nada, como si el resto del mundo no existiera, solo existe esa persona. Esto es un ejemplo de narcisismo grandioso. Las personas con un perfil de narcisismo grandioso muestran las características que hemos visto en este ejemplo. Además son personas bastante extrovertidas, que tienen esa necesidad de expresar su grandeza, sus logros, sus éxitos. Son personas muy seguras de sí mismas y esa seguridad con la que transmiten las cosas hace que muchas veces se perciban como encantadoras. Pero no solo acaba ahí. Cuando hay un narcisismo patológico y tú ahondas en la relación con esa persona, ya empiezas a percibir cierta arrogancia. Notas que le van dando igual el resto de personas que tiene tendencia a usar a los demás para conseguir sus propios logros. Además estos logros, sus metas, las va gritando a los cuatro vientos y siempre de forma positiva. Son personas que van a conseguir lo que quieren sin valorar realmente si hay más riesgo de fracasar que de conseguir las cosas. Tienen tendencia a ser impulsivas cuando empiezan algo porque solo tienen en mente que va a ir todo bien. Además son personas que tienden a experimentar emociones y a evitar las emociones negativas. Por esto suelen también presentar conductas que pueden hacer daño a su propia salud, como pueden ser las adicciones, el juego patológico. Aparte de esto, son personas, como hemos dicho antes, las que muestran un narcisismo grandioso que sí que expresan esa sensación de que tienen derechos sobre los demás y que son más importantes que los demás, aunque todo lo demás vaya en contra. Se creen superiores al resto. No valoran el que los demás, no quieran ayudarles o no tienen en cuenta si lo que les están haciendo hacer al resto de personas les va a repercutir de forma negativa. Es que les da igual. No sienten culpa por el hecho de arruinarle la vida a alguien, por ejemplo. Tienden a idealizar todo aquello que quieren conseguir, ya sea una pareja, sea un trabajo o cualquier otro proyecto personal. Y como están tan convencidos de ello, le da igual arrastrar a quien sea para conseguir eso que ellos tienen en mente y que probablemente no tenga ningún resultado parecido a lo que esperan. Pero es que además, si fracasan y tú les dices que han hecho algo mal, no van a reaccionar bien. Van a reaccionar con bastante ira probablemente y anulándote como persona, despreciándote, etcétera. Por eso, cuando ellos mismos se dan cuenta a veces de que no son capaces de conseguir eso que habían imaginado, tienden a evitar ese malestar recurriendo a las drogas, al alcohol, al sexo... Aparte, el narcisismo, de forma general, se relaciona con el perfeccionismo. En el caso de la dimensión grandiosa del narcisismo, este perfeccionismo va orientado a los demás. ¿Qué quiere decir esto? No es tanto que ellos deban actuar de una forma perfecta, porque para ellos ya actúan de forma perfecta, sino que los demás tienen que actuar perfectamente con el objetivo de que cumplan las expectativas que ellos tienen sobre las demás personas. Y cuando esto no es así, vuelve a aparecer la ira. Seguro que has conocido a alguien a lo largo de tu vida que necesita continuamente el reconocimiento y los elogios de los demás para sentirse bien. Esto ocurre en ambas caras del narcisismo, en el narcisismo vulnerable y en el narcisismo grandioso. Pero, a diferencia del narcisismo grandioso que se creen ellos mismos que tienen todo perfecto, en el narcisismo vulnerable hay una autoestima baja y de ahí la necesidad de recibir esos elogios y esa admiración. Además, en el narcisismo vulnerable las personas que están dentro de esta dimensión tienden a ver las son más sensibles a la crítica de los demás y esto hace que estén como en una sensación de hiper alerta buscando en lo que dicen los demás cosas que se refieran de forma negativas a ellos mismos. Por lo que tienen una actitud de suspicacia y tienden a evitar el incluso a veces el relacionarse porque siempre ven algo que les ataca. Imagina una situación de tipo social, una reunión social, una fiesta por ejemplo. Una persona con un narcisismo grandioso podría tender a ser el alma de la fiesta y llamar la atención sobre sí misma. Pero en el narcisismo vulnerable es todo lo contrario. La persona va a tender a aislarse para no enfrentarse a situaciones en las que no se desenvolviera bien por temor a recibir críticas y que eso reforzara la imagen negativa que tiene de sí misma. Es como si estuvieran en una burbuja tratando de protegerse continuamente de las señales que le dijeran que no es tan grandiosa como a ella le gustaría ser. Le dan mucha importancia a la opinión de los demás. En el narcisismo vulnerable el perfeccionismo también es muy importante. Pero este perfeccionismo no va orientado a los demás como ocurre en el narcisismo grandioso. No espera que los demás sean perfectos. De hecho ocurre lo contrario. Necesitan ver que los demás fracasan para no sentirse tan mal. En el narcisismo vulnerable hay un perfeccionismo socialmente prescrito. Es decir, están pensando que los demás tienen unas expectativas súper altas con ellos y que ellos no las van a conseguir y van a ser duramente juzgados. Entonces por eso tienden a evitar muchas veces el comunicar las notas que han sacado, los logros que han conseguido para no recibir una crítica negativa o pensar que les están valorando mal. Aunque los demás no se lo transmitan directamente. Aún así tienden a buscar el reconocimiento. Y si a esto le añadimos esa creencia de que los demás tienen expectativas muy altas para ellos y que no las van a conseguir y les van a criticar o a jugar por ello, es normal que estas personas tiendan al aislamiento e incluso que lleguen a mentir sobre las cosas que han conseguido dándose más importancia para no sentirse inferiores. Luego, como hemos dicho antes, tampoco es que estas personas con un narcisismo vulnerable pretendan que los demás les sirvan, que hagan todo perfecto, de una manera incorrecta, sino al contrario. Una persona con un narcisismo vulnerable trata de desprestigiar a los demás cuando él mismo no ha alcanzado las metas que se había propuesto. Trata de minimizar al resto para sentirse él más importante, como que lo ha hecho mejor. Luego, en el narcisismo vulnerable no ocurre tanto como en el narcisismo grandioso. Se tiene muy en cuenta la opinión de los demás. Como no creen que realmente sean personas tan válidas como les gustaría, se toman muy en serio esas críticas. A una persona narcisista grandiosa tú le puedes hacer una crítica y él va a intentar negarla, va a intentar decirse a sí mismo que eso que tú estás diciendo no tiene ni pies ni cabeza. En el narcisismo vulnerable ocurre un poco lo contrario. Lo que tú le dices sí que le afecta a nivel emocional. Entonces, tienden a evitar, aparte del contacto social, tienden a ser más inestables emocionalmente, pudiendo tener ansiedad, depresión, incluso pensamientos de suicidio. Son personas bastante vulnerables a las críticas de los demás. Suelen ser personas inseguras, introvertidas, tímidas, que no se exponen a retos que no puedan conseguir, por temor a fallar, claro, y que eso vaya directamente a un dios de autoestima. Por último, vamos a ver las diferencias principales entre el narcisismo grandioso y el narcisismo vulnerable. Una de las diferencias principales está en la dimensión introversión-extroversión. Las personas con un narcisismo grandioso son personas extrovertidas que necesitan enseñarle sus logros a los demás para demostrarles esa grandeza, ese sentido de autoimportancia de exhibición narcisista. Suelen ser personas encantadoras que caen bien a los demás en un primer momento. En cambio, en el narcisismo vulnerable hay una tendencia a la introversión, a no mostrarse socialmente para no ser valoradas. Otra de las diferencias recae en el rasgo del perfeccionismo. En ambas dimensiones hay un perfeccionismo, pero en el narcisismo grandioso, como hemos dicho, ese perfeccionismo está orientado a los demás, son exigentes con los demás y si no se cumplen esas exigencias manifiestan ira o les desprestigian. Y en el narcisismo vulnerable es un perfeccionismo socialmente prescrito. Creen que los demás les van a exigir demasiado y que les van a juzgar si no cumplen con esas expectativas. Luego, aparte y por último, así la diferencia más notable es que si os habéis dado cuenta, los narcisistas grandiosos tienden a seguir aumentando ese sentido de autoimportancia, de que está por encima de los demás, proponiéndose nuevas metas, nuevos objetivos que puedan hacerle sentir más importante, más grandioso. En el narcisismo vulnerable esto no se da. Hay una tendencia a evitar el sentirse inferiores, o sea, no buscan tanto la grandeza no buscan demostrar esa superioridad, sino que su comportamiento va directamente orientado a no sentidos inferiores. Uno se centra en evitar y otro en conseguir. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido algo nuevo y que os haya resultado interesante. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!